¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su canal La Historia Detrás De. Antes de comenzar con el vídeo de hoy quiero darles una excelente noticia. Nos han verificado ya nuestras redes sociales, por lo tanto nosotros seguimos trabajando ya en La Historia Detrás De y no desapareceremos. Esta es una noticia que me pone en lo personal muy contento y muchas gracias a todas las personas que nos han estado apoyando durante este mes, prácticamente mes y medio, en el que nos han permitido expanderles un poco de la idea que tenemos y sobre todo las historias que estamos contando y las que estaremos por contar. Muchas gracias. Y bueno, sin tanto introducción, les comento. La historia que tenemos para el capítulo de hoy es una historia que nos han enviado por un correo. Realmente la persona no nos dio un nombre, no nos dio alguna seña en particular de quién puede ser. Únicamente nos envió la historia, nos dijo ¿sabes qué? Me encantaría que estuviera en el canal. La leímos, la verdad nos encantó y esta noche la tenemos aquí. Quien quiera que seas, de verdad, muchísimas gracias. Espero sea de tu total agrado el cómo la contemos aquí. De verdad, de corazón, muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Es una historia increíble y espero todos los disfrutemos de la misma manera. Así que bueno, sin más preámbulo, comencemos. La historia detrás de... Desde hace 30 años trabajo como taxista y puedo decir con toda seguridad que es muy rentable trabajar en las madrugadas. Paso la mitad del día trabajando y en realidad no me molesta para nada. No tengo esposa, no tengo hijos, ni a nadie a quien le tenga que rendir cuentas de mi tiempo o dinero. En esa noche fue todo muy diferente. Desde que inicié el turno me senté de una forma muy extraña, cansado y sin ganas de haberme levantado de la cama. No le di importancia a cómo me sentía y salí a comenzar mi ruta habitual. Transcurrió toda la noche con tal normalidad que pude conducir, platicar con las personas e incluso cenar algo ya un poco tarde. Estuve detenido un tiempo hasta que por fin, aproximadamente a las 4.30 de la mañana, decidí retirarme a casa para intentar mitigar ese sentir que tenía. Condujé por unos minutos hasta que una persona me hizo la seña de que me tuviera, así que solamente pensé... Y me detuve a un lado de él para que pudiera abordar mi auto. Era una persona algo mayor, de unos 60 años de edad. Llevaba un sombrero y un saco color café. Se acercó a la ventana y me hizo la señal de que llevaba un portafolios y quería guardarlo en el maletero. Solo lo miré y con la cabeza acentué en que no había ningún problema. Yo bajé del auto, me dirigía hacia el extraño hombre y me dio su portafolios. En realidad, era más grande y pesado de lo que pensaba. Le dije que con confianza abordara el auto. Después de esto, nos pusimos a marcharnos del lugar. En cuanto arranqué, le pregunté a dónde lo llevaría, a lo que él respondió con su voz muy plana y algo mecanizada. Que siguiera derecho y que él me indicaría dónde detenerme. La verdad no le tomé mucha importancia a ello, porque era el mismo rumbo que tomaría para dirigirme a mi casa. Solo avancé y en el incómodo silencio, el hombre se presentó diciendo ¿Dónde están mis modales? Soy Acacio Ebelio. Disculpa hacerte cargar la pesada maleta. A veces no puedo con mi propio cuerpo y no me gusta sentir cómo se sacude dentro del auto. En ese momento, no entendía lo que quería decirme, así que solo le respondí Mucho gusto, soy Francisco. Y no se preocupe. Honestamente, no tenía muchas intenciones de hablar, pues me sentía sumamente cansado y agobiado, pero el hombre continuó diciendo Es curioso cómo ya nadie respeta a la gente mayor. Tú eres un buen muchacho. Me recuerdas mucho a mi hijo. Se llama igual que tú. También es un buen hombre. Aunque él está muy molesto conmigo, la última vez que supo de mí, gritó que ya estaba harto de mi presencia. Que ya lo dejaran en paz. Supongo que todo lo bueno que hace uno por sus hijos jamás es bien recompensado. En realidad no espero que usted lo entienda, ¿sabe? Pero me gusta creer que por lo menos alguien en esta vida me escuche y puede verme. Es muy difícil cuando eres invisible para todos. Yo seguía sin entender de qué hablaba, pero sus palabras me recordaron mucho a la vida tan distante que tuve de mi padre. Y sentí algo de empatía por él, así que comenzamos a hablar sobre sus hijos y que él tenía mucho tiempo viviendo aquí, en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Que solo su hijo Francisco y él seguían aquí. Que el resto se habían ido y que su esposa era la única que ya lo acompañaba en su realidad. Todo era una plática sumamente tranquila y sentimental. Así estuvimos por los próximos 15 minutos. Solo se trataba de él y de escucharlo. Hasta que de la nada solamente me pidió que parara frente a un viejo templo, que por alguna razón tenía las puertas abiertas. Dijo que no me fuera, que no tardaría mucho y que por el pago no me preocupara, que él me daría cada centavo. Se bajó del auto y me pidió de una forma muy seria que abriera el maletero pero que no me bajara, que él se encargaba de todo. Solo se sintió el movimiento en el auto de lo pesado que era el portafolio o como él dijo, la maleta. Se escuchó como cerró la puerta del maletero y al mirar por la ventana me di cuenta de que llevaba un ramo de flores muy grande en las manos. Muy lento y con pasos muy cortos, comenzó a caminar hacia la entrada de la iglesia. Yo solo, con la mirada muy extrañada, reclinó un poco mi asiento para recostarme un poco y descansar mi espalda. Pasaron alrededor de 30 minutos y la verdad ya me había desesperado por la espera. Tomé mi celular, subí los vidrios y justo en cuanto me bajé del auto el hombre estaba ahí, con una mirada seria y sombría. Me miró directo a los ojos y me dijo, ¿Vas a algún lado hijo? Te ves algo apurado. Espero no haberte molestado con esto. Tenía que convencer a mi esposa de que nos acompañara. La última vez que la vi, me dijo que aquí nos veríamos, pero no llegó. No importa, después de todo en mi funeral ni siquiera quiso estar presente. Al escuchar esas palabras se meló la sangre por completo, pero por alguna extraña razón solo me devolví al auto sin decir nada. El hombro subió detrás de mí y solo dijo, Sigue derecho, son un par de calles más para llegar con Francisco. No podía ocultar mis nervios y que las manos me estaban temblando. No podía ni mirar por el espejo retrovisor. Sentía tanta presión que no me salían las palabras, pero el hombre como siempre rompió el hielo. No quiero que te asustes, solo quiero que me ayudes. Verás, no soy una mala persona. Como todos, cometí muchos errores, engañé a mi esposa, dejé a mis hijos, le di más importancia a otras personas que a mi propia familia. Solo quiero arreglar todo. Espero y lo entiendas. Conduje unas calles hasta que me pidió detenerme frente a una casa en color rojo. Se veía algo vieja pero restaurada. Tenía un pequeño pasillo lateral que daba hacia la parte trasera, en la cual sola se echaba la sombra y la oscuridad. El hombre me agradeció y con un tono muy suave y de verdadera gratitud, me dijo que solamente iría a abrir la puerta y vendría por su maleta. Así que abrió la puerta del auto, tocó mi hombro palmándolo y me dijo gracias. Bajó sin decir nada más. Caminó con su marcado paso lento hasta perderse entre la penumbra. Yo estaba totalmente desconcertado. No sabía si solamente era mi imaginación o estaba pasando algo extraño. Entre sus pensamientos y dando vueltas a la situación, pasó el tiempo. Hasta que comenzó a hacerse un poco más claro el panorama, pero me di cuenta que ya eran casi las 6 y media de la mañana. Decidí con todo el miedo en mi cuerpo bajarme para ir a tocar a la finca y saber qué estaba pasando. Me acerqué y toqué la puerta principal con tal fuerza que estoy seguro que se escuchó en toda la calle. En la parte de arriba se miró cómo encendieron una luz y en un par de minutos bajó un hombre delgado, de aproximadamente unos 30 años de edad. Me miró directo a los ojos y me dijo. Lo viste, ¿verdad? Tú lo trajiste hasta acá. En ese momento entendí todo lo que pasaba y solo volteé para el maletero del auto. Así que el hombre me estiró la mano y me dijo. Yo soy Francisco, el hijo de Acacio. ¿Te dejó esa vieja caja en tu maletero? A lo que respondí que sí y me dirigí para sacarla. Nos acercamos y al mirarla Francisco solo comentó. Tienes el derecho de abrirla. Ahí vas a encontrar tu pago, pero también verás una sorpresa que no te gustará para nada. Solo tragué saliva y la abrí. No podía creer lo que estaba viendo. Eran unos huesos y un cráneo humano. Justo a un lado una nota donde me agradecía por llevarlo de nuevo con su hijo y un montón de monedos viejas. Miré estupefacto al hijo de este hombre. Él solo tomó de nuevo la pesada maleta y me pidió que me retira del lugar. Que no era la primera vez que sucedía, pero que me agradecía mucho por haberlo llevado con él. Que se encargaría de ello y que no me iban a molestar. No pude decir nada. Solo cerré el maletero, caminé rápido a subirme al auto y arranqué lo más rápido que pude. Volté por el retrovisor y comencé a llorar del susto. No podía procesar todo lo que estaba sucediendo, ni todo lo que había sucedido. Sentía como su voz retumbaba en mis oídos. Su mano dura al tocar mi hombro y su rostro sin expresión. Volví a casa. Tomé unas pastillas para dormir hasta que quede totalmente noqueado. Al día siguiente dormí todo el día y cuando desperté, decidí buscar trabajo. A partir de aquella madrugada, jamás he vuelto a conducir de noche y jamás he vuelto a pasar por aquellas tenebrosas calles. Sin duda alguna es una historia algo corta, pero bastante interesante y bastante genial. Muchas personas que se han dedicado su vida a conducir de noche, al transporte, podrán entender realmente el sentir de este hombre, de Francisco. Y es bastante interesante como siempre le sucede a personas que tienen buen corazón, que tienen buena fe y que están dispuestas a ayudar. En esta ocasión, no importa a quién, solamente a ayudar. De nuevo agradezco muchísimo a Francisco, si es que es un hombre real, por habernos compartido por correo electrónico esta grande historia. Los invito a todos a que si tienen algo interesante que contar, si tú eres una persona que igual se dedica al transporte, si tú eres una persona que trabaja en alguna empresa, no importa lo que hagas, no importa lo que te haya sucedido. Con todo gusto y con toda confianza, aquí recibiremos tus historias para poderlos platicar con todos. Pueden dejar aquí en la caja de comentarios todo lo que opinen sobre esta historia, si les ha sucedido algo similar, si les ha pasado algo diferente o incluso si creen que es una total mentira. Todos los comentarios son totalmente válidos y me encantaría leerlos. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio 3 de Historias de la Noche. No olviden suscribirse, darle a me gusta y compartir con todos sus amigos para que todos puedan escuchar esta interesante historia que contamos el día de hoy. Por acá les dejo algunas otras sugerencias de video para que no pierdan el ritmo de lo que es el misterio y lo que es este canal. Muchísimas gracias por habernos acompañado de todo corazón y no olviden, yo soy Dante Zúñiga para la Historia de Atrás D y hasta la próxima.